¿Quién se viene conmigo a Red Rock? ¿Quién se viene conmigo? ¿Quién se viene conmigo? Tu caballito no va a galopar Se ha apacado y viene entre sombras murmuras Con la mirada al cielo Ya no hay forma de escapar Estás saliendo feo Quisiste ser el rey En busca de más placeres Te has convertido en desilusión Y la verdad de nada conseguiste Será mejor que te interese De nada sirve tu ambición Tu caballito no va a galopar La manca duela Ya no hay forma de escapar De nada sirve ¿Cuál es el rey? Então como lo dijo ¿Cuál es el rey? La niña no va a galopar Será mejor que te enteres que De nada sirve tu ambición Tu caballito no va a robar Se aguanta vivir entre sombras murmuras Con la mirada al cielo Ya no hay forma de escapar Se está poniendo feo Porque el rey sos el peón Y tu juego disgusta Nadie piensa en compartir Lo que la hiena busca ¿No hay forma de escapar? ¡ifya muy fuerte! ¡ifya muy fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias!